Hola chicos, hoy día ya es martes y les voy a mostrar lo que tengo de comida Hoy día chiquito, sopa de vacuno Le eché sobre costillo hoy día y le eché avena chiquillo Así que vamos con todo que se puede Miren chiquillo, hoy día tengo chuletas a la mostaza Se fríen, se le echa un poquito de mostaza al sartén Orégano, ajo molido y vamos que se puede Esto va soltando un juguito Y este es el juguito que ustedes ven ahí, ven chiquillo Así que voy tirándole la chuleta al platito Le pongo el agregado y le echo un poquito de esta salsa Que soltó la chuleta, la mostaza, el ajo, la sal, el orégano y todo lo demás Chicos, porotos con rienda, harto zapallo, acelga finita Y porotitos chiquillos, porotos con rienda, súper rico, miren Cremositos chiquillos y con choricillo, miren que rico Y ahí chiquillo, el pollo asado ya asándose Pollito asado al horno chiquillos, así que vamos con todo Miren que rico, le falta poquito El arroz graneado chiquillos El espiral, pido espirales Todavía no le pongo la luz, pero lo saqué recién chiquillos Y le voy a poner la lucida para que reaspire Y el puré casero, miren que rico El repollo chiquillos, morado con verde Juga, la lechuga fresquita chiquillos ya sanitizada y lavada El tomate chiquillos, el limón natural y la cebolla pluma Hoy día chiquillos jalea, miren que rico y miren los pocillitos que compré, que bonito Para dar más postrecitos, miren, porque los otros eran muy chiquitos, así que vamos con todo Miren chicos, crema de chocolate con caramelo, miren que rico, les voy a enseñar a hacerlo Es súper fácil, es súper rico y es súper de gusto de los niños chiquillos Así que vamos con todo El jugo natural chiquillos, miren el heladito, ya está preparado Hoy día hay de papaya y de durazno, miren que rico Y el melón chiquillos, miren, lo hacemos picadito y echamos un poquito de azúcar a flor Para que suerte juguito, así que vamos con todo Así que vamos con todo chiquillos, ya martes vamos con todo que se puede Un besito, cuídense y vamos con todo